Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo una lista de nombres para perros labrador. ¿Qué es un perro labrador? Los labradores son perros de una raza originaria de Terranova, son buenos compañeros para cualquier persona y de cualquier edad, por su enorme inteligencia, bondad y nobleza. Asimismo son ayudantes de la policía y buscan y rescatan personas cuando suceden temblores o desastres naturales como inundaciones. Ahora sí, empecemos con el video. Andy, Romeo, Pongo, Apolo, Ricky, Almirante, Rambo, Rancés, Copito, Sultán, Buster, Terry, Toby, Dante, Ben, Cajeta, Oreo, Fifi, Rayito, Caramelo, Nacho, Elliot, Lazarillo, Viento, Zeus, Jojo, Tommy, Ozzy, Owen, Albus, René, Homero, Bebé, Milo, Body, Brandon, Valentino, Tornado, Goliath, Malit, Justin, Mambo, Kenny, Kero, Baku, Buda, Freddy, Jerry, Coco, Pipo, Gordo, Rocco, Scooby, Ángel, Ringo, Charlotte, Lucas, Matt, Bruce, Dino. Si te gustó el video dale un bonito like, compártelo con tus amigos, déjame tus comentarios, no se te olvide por nada suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Les dejo muchos saludos y nos vemos la próxima. Bye.